La vecina me pone, todos los de las cuadras pensaban que eran narcos No, bueno Después de la vecina No, que tenés pinta de todo menos de narcos A no ser que lo vean entrando al ruso ahí Que tenés pinta de medio viejo Que vende merca No, yo era que por las naves Que más es si que no tenemos naves Negálo, negálo Está bien, está bien, lo reconozco ¿Qué? Lo reconozco ¿Sabes cuánto?